hola universitarios mi nombre es marco guerrero y el día de hoy les voy a dar brevemente algunos consejos para poder hacer una rutina de baile y que nos pueda seguir desde casa o en algún espacio libre pero seguro entonces ya que tienes tu espacio donde estés cómodo y puedas hacer tu ejercicio puedes ahora seleccionar la música del género que vamos a bailar en este caso te voy a dar unos pequeños ejemplos por ejemplo de bachata ok entonces primero recuerda lo más importante el calentamiento debes preparar tu cuerpo para la actividad física mueve tus articulaciones comenzando con la cabeza de arriba abajo de lado a lado movimientos circulares así despacio procede con las siguientes articulaciones bajando con los hombros pequeños círculos hacia atrás hacia adelante luego también manos a tu cadera y puedes hacer unos círculos amplios pero lentos así hacia un lado en 4 o en 8 y hacia el otro lado seguimos bajando continuamos con las rodillas puedes tomar tus muslos las rodillas no y hacer pequeñas flexiones flexión la estira flexión estira recuerda es lento estamos calentando ya por último nos faltan los tobillos puedes hacer pequeños giros de tobillos hacia afuera o hacia adentro y también puedes hacer releves y bajar o sea pararte de puntitas y bajar a una posición normal ya que estamos entrando en calor estamos preparando el cuerpo podemos ahora dejarnos llevar por el ritmo va podemos este aflojar el cuerpo moverte libremente empezar a sentir la música puntear un poco mover tus pies y ya que sientas que ya ahora sigue tu cuerpo está preparado comenzamos con los pasos básicos vale entonces por ejemplo puedes tener la música que sea entonces maneja varios básicos empieza con los básicos de salsa el salsa en línea como en la cuenta clásica por ejemplo el paso hacia adelante que es 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 de lado 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 así puedes hacer los diferentes tipos de básicos también el básico como de salsa como se baila en méxico ya sea el cruzado así puedes marcar varios pasos igual en cuentas de 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 muy bien recuerda al principio puede ser importante que cuentes para que agarres el ritmo y vayas también acoplándote con la música después ya que lo mecanices deja de contar y empieza a disfrutar más encuentra tu estilo y muévete como te sientas a gusto y disfrútalo recuerda el baile es para uno es para que uno se sienta a gusto por ejemplo de bachata les digo ponemos nuestra música y estamos listos marcamos el básico igual empezamos a contar en tiempos de 1 2 3 marcamos 5 6 7 marcados ok recuerda también si te cuesta mover la cadera haz ejercicios de movimientos de cadera calienta también estas articulaciones son importantes y así también para que lo vayas disfrutando y agarrándole un nuevo sabor a otro ritmo ok una vez que terminamos nuestra rutina de baile que tenemos que finalizar nuestro entrenamiento recuerda es importante bajar las pulsaciones del corazón enfriarse entonces realiza un pequeño estiramiento muy sencillo estira tus piernas puedes hacer de hacia atrás sacando la cadera puedes intentar alcanzar tus pies eso igual de igual forma flexionas tocas tus dos pies estira tus hombros por favor igual toma tus codos mueve tus hombros estíralos muy bien y finaliza también con un estiramiento igual de la misma forma puede ser de arriba hacia abajo empezando con hombros un poquito de espalda estiramiento y terminas con las piernas recuerda es muy importante que finalices tu actividad física de una manera apropiada para evitar lesiones una vez que ya hayas terminado pues ahora sí puedes regresar a tu espacio acomodar las cosas y terminamos eso fue todo gracias recuerda el ejercicio es muy importante para sentirnos a gustos con nosotros mismos y con el entorno que nos rodea así que por favor no te detengas y sigue las transmisiones que deporte unam tiene para ti en vivo o en el horario que mejor te acomode recuerda la unam tiene para ti esto de manera gratuita así que por favor ven y actívate con nosotros